Ella se piensa que soy un salvaje insolente que desprecia su amor Ella imagina que yo tengo un mundo de amantes a mi alrededor Y sé que soy un león porque no abro las puertas de mi corazón Pero no sabe que soy el más manso del mundo cuando pienso en su amor, en su amor Un león, un león que es herido de amor y quisiera devorar tu alma Un león, un león que es herido de amor y quisiera desgarrar tu espalda Un león, un león que es herido de amor y quisiera devorar tu alma Un león, un león que es herido de amor y quisiera desgarrar tu espalda Me sentí amor temido al llegar a ti Un león, un león que es herido de amor y quisiera desgarrar tu espalda Un león que es herido de amor y quisiera desgarrar tu espalda Amor, terremotos acudiendome, la noche se convierte en día junto a ti Corazón, 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 yo te pido amor Necesito sentir vibrar mi cuerpo Corazón, corazón, haz que otra vez en tus brazos me vuelva a estremecer Haz que hierva la sangre por mis venas Corazón, 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 necesito amor Llévame a las estrellas, llévame Nena, estoy tan loco que no sé lo que me pasa A veces paso por la puerta de tu casa Y tengo ganas de entrar y quiero disimular Nena, tú sabes bien que yo te quiero a mi manera Si no te tengo es seguro que te extraño Cuando te tengo quizás te engaño Pero yo soy como soy, un divagante y un aventurero Y ser esclavo de tu amor no quiero Aunque por tus besos yo sé que me muero Pero yo soy como soy, un divagante y un aventurero Ahí estamos